FITNESS Hoy con Sebastián quien nos va a mostrar algunos ejercicios para el fortalecimiento del abdomen. Sebastián, bienvenido a Panorama. Hola Mente, ¿cómo estás? Claro que sí, hoy vamos a trabajar tres ejercicios básicos, básicos, muy básicos. Vamos a intentar combinar con un elemento y siempre fortalecer el abdomen. Ok, ¿y el primero cuál sería? Bueno, el primero vamos a involucrar sentadilla en un solo lado, siempre lo hacemos de desplazamiento de forma lateral, rotaciones básicas, hacemos aproximadamente unas 30 repeticiones no más, minuto. Vamos Mente, abajo la colita, muy recta la espalda, paso al lado y rotación. Regreso, muy bien, caigo de una. Extiendeme los brazos, perfecto y marca esa rotación. Muy bien, abajo. El segundo sería el cambio, básicamente, obviamente primero un lado derecho, luego el lado izquierdo. Bueno Mente, vamos con el cambio de una vez. Abajo la colita, desplazamiento y márcame esa rotación. Eso es. Caigo abajo, desplazo y rotación. Y para el tercero, una sentadilla isométrica encima del bozo y vamos a combinar los dos lados, siempre trabajando lado y lado. Rotación, sin parar en el centro. Continua. Eso. Reduzco la velocidad y al otro lado. Eso es. No paren. Puerza. Ok, muchísimas gracias Sebastián. Y mañana, ¿qué vamos a tener? Bueno, para mañana ya nos queda el último día, que es solo cardio. Ok, bueno. Solo cardio. Muy bueno. Muy bueno como siempre, todo efectivo. Ok, gracias Sebastián. Chao.